Saludos, ahí ya. Yo estaba por la ciudad, que viene de Holanda, y solo podía meterla un miércoles, porque nos había un poco tarde. Igual, encantados de tenerla. Ella es Clara Osorio, es una PhD en física, y se llama Científicamente Comprobado. Y el día jueves viene Sebastián Velázquez, un lector curioso con la inteligencia artificial de Turing A, la rebelión de las máquinas, eso es lo que hay este jueves. También como siempre, recordarles que lo doy bien aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, y el otro que pasa tiene calcomanías para que ustedes se lleven listo. Muchas gracias a todos. Ah, bueno, y hoy tenemos, ya se me ha pasado, a Bastian Lutzker, divulgador científico con Cerebro y Magia. Cerebro y Magia. Muchas gracias, hombre. Un aplauso para él. Bueno, primero que todo, gracias por haber venido. No esperaba tanta gente. Esta es de mis primeras conferencias hasta ahora, puedo charlas. He dado dos en el Parque Explorer en, ¿cómo se llaman? Está el Barca. Y esto básicamente para mí es fogeo porque quiero llevar como este conocimiento que me parece importante. No voy a hablar muy técnicamente acerca del cerebro. Aquí hay alguien que se dedique al estudio del cerebro, psicología, psicología, neuromarketing, PNL, ciencias ocultas, adivinación, tarot, ninguno. ¿Quién, quién? ¿Quién lee el tarot? Ah, sí, está muy bien. Bueno, no voy a usar términos muy técnicos acerca del cerebro. La norepinefrina, ni el occipital, ni el óvulo frontal, la noreadrenalina, los axones, las drendritas, la sinapsis. También me disculpa que muchos términos quizás los pronuncie mal, incluso en inglés, en vez de decir Einstein, diga Einstein. Bueno, empecemos por parte de mi historia. Bueno, ya, durante 15 años me dediqué a las ciencias ocultas, pertenecía a la Gnosis, a los Rosacruces, a varias vertientes de las mismas, Bota, la Iglesia Gnóstica, Movimiento Gnóstico, y todo esto trata de los mismos temas, de la astrología, el viaje astral, el desdoblamiento. Bueno, los fantasmas, todo este cuento. ¿Alguno aquí ha tenido experiencias paranormales? ¿Por allá? Bueno, eso está muy bien. Bueno, mi carrera en esto, inicialmente era un hobby, pero quiero que a largo plazo ya deje de ser un hobby. Y básicamente empecé con el hipnotismo, pero a nivel terapéutico y como curiosidad. Y empecé muy temprano, solo por curiosidad, a manejar lo que es la sugestión, la hipnosis. Gnosis, digamos, está todavía en el bachillerato. Y sin querer conocí, por confusión del término hipnosis, conocí la Gnosis, que es, digamos, un fraude respecto a las ciencias ocultas. ¿Alguno aquí ha tenido algo que ver con la Gnosis? ¿Estás a uno o ibas o...? ¿Cómo? Iba. Ah, bueno, ok. Gnosis. Gnosis. Bueno, entonces, a partir de acá empecé con algo que me parece interesante, que es la desprogramación neurocognitiva. ¿Sí? Generalmente, en este apartado, uno inconscientemente adquiere vicios y caprichos de la familia. La manera de negociar mal del papá, uno inconscientemente la asume y difícilmente la suelta. Cuando una familia, uno está pequeño y escucha que casi todos se mueren a los 55 años de un ataque al corazón. Uno, sin querer, interioriza esa idea de la familia. Y es como si acondicionáramos el cerebro a que a los 55 años programe un ataque al corazón. Y eso es algo que uno albergó sí, de manera inconsciente. O sea, uno no lo quería asimilar. Y muchas cosas así en nuestra vida están desde la infancia. Entonces, lo que manejo como desprogramación es, a través de la hipnoterapia, que no es la del circo, la del show, desprogramar una cantidad de cosas que tenemos en esa parte. Bueno, y lo otro que manejo es la digitocultura. Eso viene del SIACSO. Que es un masaje terapéutica, parecido a la acupuntura, pero con presión de los dedos. Entonces, se maneja lo que es, pues, corrección de la columna y una cantidad de distorsiones. Bueno, eso pues en cuanto a la parte mía. Lo que vamos a tratar hoy, no sé si nos alcanza el tiempo, porque me había programado para 40 minutos. Quería hablar acerca de la perfección del cerebro como tal. Después del viaje astral, el neuromarketing, los brujos y los adivinos, la astrología, la sección áurea y algo de la percepción cuántica. Bueno, entonces comencemos con el viaje astral. La idea mía de estas charlas es, sobre todo, ayudar a la gente que confía demasiado en las ciencias ocultas. Que generalmente es la gente más pobre. O sea, posible muchos de los que estemos aquí no crean en estas cosas siquiera. Pero la gente más pobre es la que más cae en toda suerte de engaños. Y también me sorprende que hay gente que es de elevado estrato y hasta educados y se valen de adivinos. Solo el año pasado un amigo mío le pagó 4 millones a un adivino en Bello para que le quitaran un maleficio encima. Y es una persona con plata. El adivino mide cuánta plata tiene usted para sacarla. A mí me duele recibir en la calle en Cunineta, le traigo al ser amado, le curo el mal de ojo, y uno está lleno de volantes de estos por donde pasa. Y es cantidad de gente la da la que yo no entiendo por qué el gobierno, la ley, no hace algo contra toda esa cantidad de consultorios. Tengo un amigo, de hecho voy a hospedarme en la Casa de la Nueva York, que vive de leer las cartas y de hacer sortilegios. O sea, yo como me creo en esto, casi todos los amigos míos se dedican a la adivinación y la cosa. Sin embargo, bueno, hablemos qué hace un adivino generalmente con la persona. Usted siempre tiene un encantamiento. La consulta siempre vale 5 mil, 10 mil, es muy barata. Si es cotizado, 50 mil, 80 mil. Y a partir de ahí, a mí, cuando empecé a investigar esto, me encanta hacerme leer las cartas, leerme la mano, ir comparar y irme dando cuenta de las cosas. Uno que visite en Cunin, que vende budas y esencias y colores, tipo lee la mano, Yo los dejo hablar, pero usted, él como todos, usted siempre tiene un hechizo, tiene unas envidias que no lo dejan progresar, tiene una energía, una carga energética mala. Y a partir de ahí empieza el tratamiento. Y eso se vuelve una financiación de un año, quemándole velones, baños, inciensos, riesgos para la casa. Entonces ahí se van llevando a las personas. Mi papá, un señor de casi de 80 años, él compra jarabes de brujos, esencias, cosas para la buena suerte. Manera de decirle que eso no sirve, no hay. Entonces, estas cosas llegan a servir como un efecto placebo. Si uno cree que esto puede servir para uno sentirse mejor hoy, el cerebro ayuda a que eso suceda. Pero no es mágico. Y hay maneras de uno engañar el cerebro para que libere placeos, para que haga cosas que uno quiere que funcione. Por ejemplo, una anécdota que me pasó. Tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Y le dije a mi mamá que me diera una pastilla de esas que mandan las EPS, unas bolas grandes que quitan todos los males. Y me la tomé. Y a la hora ya no tenía... A la hora no, a los dos minutos ya no tenía dolor de cabeza. Cuando regresé al comedor donde había dejado la pasta, descubrí que no me la había tomado. O sea, el cerebro está tan preparado para creer que una pastilla lo cura, que el hecho de que usted fija que se tomó la pastilla lo alivia uno. Y entre el procedimiento sea más agresivo, como una inyección, lo cura no más fácil. Yo cuando tengo una gripa, una inyección. Solo la impresión de la aguja, del dolor. Y entonces usted, el cerebro como que derramara placebos para ayudar a... Un caso famoso es un tipo que le hicieron un hechizo, no le quiso pagar a un brujo, y le hizo un hechizo y el tipo estaba muriendo. Y resulta que fue donde el médico y él le dijo que ya no tenía solución porque la única cura, la contra, la tenía el brujo. Y el tipo estaba muriendo literalmente. Entonces el médico regresó y le dijo, vea, yo hablé con su hechicero y le obligué a que me diera la contra. Le dio la contra. Y el tipo vomitó y vomitó un sapo. Pero el sapo se lo tiró el médico ahí y le dio un vomitivo. Y a partir de ahí se curó el tipo. Pero porque creyó que le habían dado la cura. Bueno, ahora, antes de hablar del tema, hay algo que es la percepción del cerebro. Pero nosotros solamente captamos señales eléctricas. O sea, el ojo no ve. Esto no lo me voy a extender porque esto es de carpintería, está en YouTube, en muchas partes. El ojo ve muy mal. O sea, el ojo es en el órgano en que menos se puede confiar. Y es en el que más confía la gente. O sea, los colores no existen. Es una radiación que el ojo interpreta como... Entonces, hay una cantidad de figuras que uno ve... Hay muchos videos como este. Y esta es la más trillada. No sé si aquí esto se alcanza a ver, pero hay una más oscura que la otra. ¿Sí? ¿Sí hay una más oscura que la otra o no? Y la verdad es que las dos son del mismo color. Cuando uno tapa aquí, se da cuenta que todas son... Pues pasa, esto está en todas partes, en internet y todo. Pero el ojo... El ojo no ve... No distingue los colores como tal. La perspectiva lo engaña. Hay una cantidad de cosas respecto al ojo. Entonces, el cerebro solo recibe unas señales eléctricas que le hacen dar la sensación de la realidad. O sea, jamás hemos tenido contacto con la realidad. Ni lo que vemos, ni lo que escuchamos. El cerebro está encerrado en un cajón donde recibe unas señales eléctricas. Y, por lo que se ha investigado, nosotros solamente captamos el 20% de la realidad. El resto lo inventa y lo arma el cerebro. De modo que, si el cerebro se pudiera guardar en un cajón y se le administraran las señales eléctricas adecuadas, él creería que está vivo y que tiene una vida común y corriente. Como el Matrix, algo parecido. Y es lo mismo que los sueños. Usted recibe unas señales eléctricas del lóbulo frontal que es donde están los recuerdos y el hipocampo. Por eso es que los sueños parecen tan reales. O sea, uno toca, ve colores, come, tiene sexo, hace todo y se despierte y dice, no, fue tan real. Son las mismas señales eléctricas. Entonces, cuando estas señales eléctricas se alteran, que se pueden alterar de muchas maneras, ahí es donde vienen los fenómenos paranormales. O sea, esto aplica para las casas embrujadas, para una cantidad de cosas. Cuando no se duerme bien, viene la narcolexia. Entonces, cambian las señales. Cuando hay droga, cambian las señales. Una droga sencilla como el ácido, el LSD que conocemos como el papel, causa algo que se llama sinestesia, que es invertir las señales eléctricas del cerebro. Entonces, usted ve la música. ¿Sí? Usted ve la música viajando. Y escucha los colores. Porque la serotonina es invadida por el LSD, entonces cambia. Y la gente cree que es que está teniendo contacto con el más allá. El que come el hongo, que es el principio activo de esto, va al bosque, entonces ve que los colores tienen sonido, ve que los árboles le hablan, ve que... Entonces, hay un desorden eléctrico causado por las sustancias. Entonces, básicamente el cerebro es electroquímica. Todo lo que tenemos en el cerebro es química. Con decirles que uno es tan químico que con solo comerse un banano a uno le mejora el día, por el potasio. Entonces, si uno... Igual hay alimentos que deprimen. Entonces, usted empieza a comer medicamentos o ciertos... o ciertos productos alimenticios y lo que hacen es que deprimen. Hay una muchacha que se suicidó porque ya no le encontraba sentido a la vida. Se fue volviendo depresiva. Y descubrieron que era lo que estaba tomando para adelgazar. Que le estaba causando daño químico al cerebro. Bueno. Entonces, ya pasan dejando de lado esta parte de la percepción. Esto es muy amplio lo que está hablando del cerebro. De cómo captamos los colores, los sonidos. De cómo vivimos casi que en un mundo irreal. Bueno, pasemos al viaje astral. ¿Alguno aquí se ha desdoblado? ¿Se ha salido del cuerpo y ha ido a otro lugar? Un chiquito trate mucho. ¿Quién? ¿Quién? Sí. ¿Has intentado? No, no. Bueno. Una de mis obsesiones cuando estudiaba esoterismo era desdoblarme del cuerpo. Y efectivamente lo hacía. Efectivamente, el que quiere puede. Entonces, yo me desdoblaba, salía del cuerpo. Veía el cuerpo tendido en la cama. Iba hasta la sala. Me tiraba por el balcón. Flotaba. Pero lo que se me hacía extraño era que muchas cosas no eran iguales a como estaban en la casa. Yo puedo venir en astral aquí, hasta este lugar. Y veo el sitio más grande, el triple. Entonces, el esoterismo argumenta que mientras uno no maneje las emociones, el ego. Entonces, lo engaña a uno y uno ve las cosas como no son. Esa es la teoría de ellos. Pero resulta que uno no sueña. Veo, uno no se desdobla. Uno sueña que se desdobla. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Pues primero analicé mucho mis sueños. Y yo dije, ¿cómo es posible que si está el cuerpo astral las cosas sean tan distintas? Hablar con muertos y hacer una cantidad de cosas que no coincidían con la realidad cuando uno regresaba. Entonces, en el cerebro hay un punto que se llama el angus. Que está cerca al hipocampo. Que cuando alguien se accidenta o se le daña esa parte, jamás vuelve a soñar. Entonces, si a usted le estirpan esa parte que se llama el angus, que eso es por operaciones que han hecho, la persona no vuelve a soñar. Entonces, dice, bueno, entonces le sacaron el alma, el cuerpo astral. Entonces, otra de las cosas que dicen los esoteristas es que uno se desdobla para ir a encontrarse en las pirámides de Egipto con todos los que se desdoblan para recibir sabiduría de los maestros. Pero qué coincidencia que cuando uno regresa, nadie coincide con lo que vio. Y hay gente que uno ni la vio, o sea, nunca. Si dos que viajan en astral dicen, vamos a encontrarnos en las palmas. Cada uno se encuentra a su manera, porque cada uno lo sueña como quiere. Entonces, lo que sí es que va a ser otra charla, es que se vuelve recreativo uno poder controlar los sueños. Entonces hay una técnica de uno salir al astral, pero no es al astral, sino de tener un sueño lúcido. De uno controlar lo que está pasando. Por ejemplo, uno tanto recibe señales eléctricas y es tan inconsciente que ustedes en este momento no saben si están soñando. O sea, no tienen cómo saberlo, pero hay maneras de uno decir, sé que no estoy soñando. De pronto en este momento tomaron conciencia y dieron, ven, de pronto. Ya esto es tema de la otra charla, por qué se cree uno cosas tan increíbles como aquí un payaso dando una clase de medicina, o cosas así, dice, y a uno le parece perfectamente normal. Y aquí llega un monstruo de siete cabezas y uno lo ve y le parece a uno tan normal. En los sueños todo es normal. Es porque al dormir se disminuye una sustancia que se llama la cetircolina. Entonces, y eso apaga que uno no se mueva mientras está en el sueño. O sea, la evolución del cerebro se ha ido pensando en todo. Bueno, hay otra de las teorías de por qué no existe el cuerpo astral. Es que, no sé si ustedes han escuchado que cuando a una persona le cortan un brazo, sigue sintiendo el brazo. Y él sigue manejando el brazo. Bueno, hay dos razones. La primera es que la percepción del cerebro, como solo son señales eléctricas, hay un sector del cerebro que le dice a uno que esta mano es de uno, que esto es mío. Cuando eso se daña, yo ya no sé hasta dónde voy, si esta silla es parte de mí o la... De hecho hay unos juegos mentales, eso podría ser una charla, que hay una cantidad de maneras como uno engaña el cerebro. Que uno cree que la mano que no es de uno, es de uno, que esta tabla es una extensión de la mano. Y hay casos donde falla la eléctrica del cerebro y se crea un tercer brazo. Y la persona donde el doctor dice, yo tengo otro brazo aquí en el pecho. Y lo muevo. Y lo siento. Pero no existe. Entonces, hay gente que siente una tercera pierna. Pero es precisamente, y es completamente real y les duele. Y el brazo, cuando se corta, queda la información de que ahí había un brazo. Y la parte que dice brazo, la persona dice, me duele el brazo, muevo el brazo, y no hay ningún brazo. Ese es el problema en este momento de los soldados y todos los embutados. Les duele la pierna y no tienen la pierna. Y de uno a diez en grado de dolor, sienten dolor nueve de un brazo que no tienen. Entonces, esto sucede porque hay una información de que había un brazo. Pero esa información que correspondía al brazo, está muy cerca a la cara. Y cada que la persona mueve la cara para hablar, manda señales que le hacen creer que hay un brazo. Entonces, en esto también entra otra parte. La razón de que esta parte que administra los brazos, esté tan cerca a los músculos de la cara, en la representación del cerebro. Digamos que aquí está el brazo, los brazos. Digamos un ejemplo. Y al lado está la cara. Entonces, cuando uno siente la cara, hay una señal eléctrica ahí. Y cuando siente los brazos, hay otra. Eso causa que cuando uno habla mucho, siente una necesidad irresistible de mover los brazos. Porque está estimulando esos dos sectores al mismo tiempo. Y igual pasa con el fetiche de los pies. Las piernas están muy cerca al órgano sexual. Entonces, hay mucha gente que los pies se le vuelven como una extensión del órgano sexual. Porque aquí eléctricamente están muy juntos lo que son los pies con los genitales. Entonces, ahí hay algo. Entonces, lo del brazo astral lo ha curado a base de, eso es como remapear el cerebro. Entonces, hay maneras que no son ni siquiera intervenciones con las que manejan esa parte. Bueno, ahora entramos en algo que es creer para ver. Cuando uno, como persona, cree en algo, uno lo empieza a construir. Y todo lo que uno hace empieza a girar. Les voy a poner el ejemplo. Esto es lo mismo para el que cree en ángeles. El que cree en ángeles, ve un tratado de ángeles y a partir de ahí ve ángeles por toda parte. Lo visitan en los sueños y les dan mensajes. Sale a la calle y sintió que una mano evitó que lo pisara un carro. Entonces, fue un ángel. Entonces, toda su vida se empieza a rodear de ángeles. Yo tuve una novia que era contacto extraterrestre. Y había un centro especial por el estadio donde había un tipo que era contacto extraterrestre y hacía conferencias. El tipo decía que los extraterrestres iban a salvar la Tierra e iban a evacuar a una gente para llevársela. Y cuando murieran todos los que tenían que morir iban a regresar. Pero usted tenía que hacer contacto extraterrestre. Yo fui a la conferencia y quedé muy emocionado. Pues al otro día me contactaron en un sueño los extraterrestres y me dijo que yo era de los elegidos. Entonces, cuando uno cree en algo, uno empieza a... Yo creo en la numerología. Y dice que este año es el año 9, que es el año de la soledad. Y conscientemente me programo para que este año yo esté solo. O el año del 10, el año de los cambios, del triunfo, del éxito. Yo me programo para ese año hacer más negocios, para empezar a voltear la vida hacia eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cerebro envejece, se contraen las neuronas. Cuando uno ha creído mucho tiempo en una cosa, eso es muy difícil. El cerebro ya cree una realidad alrededor de eso. Por eso en la vejez, la gente que ya... No, es que ya. No sé si no esto así o no creo sino en esto. Eso se va con las religiones, con el pastor, con todo, todo, todo. Todo parte de creer primero. Y cuando uno cree, empieza... Entonces, sus sueños, todo lo que perciben. Dentro de esto hay una cosa que es la narcolexia. Es entrar en estado de sueño REM en segundos. La gente que no duerme bien, o que lleva días sin dormir, tiene microsueños. Pero entran en estado REM. Entonces, ¿qué pasa? Que usted en un microsueño de tres segundos puede venir su abuela al más allá y venir y entregarle un mensaje. Y usted cree que no puede separar la realidad del sueño. Y usted dice, fue real. Aquí vino, me dijo y pasó. ¿Qué me pasó a mí un día? Estaba hace años, estaba esperando ya mi papá, que salió de la oficina para la casa a las seis de la tarde. Y a las tres de la mañana no había llegado. Ya está, ya es hora de ir a buscar al otro día. Pero uno, sugestionado y esperando, me acosté, sentí que tocó la puerta, me levanté, le abrí, entró borracho, lo insulté, volví y me acosté. Y resulta que no pasó nada de eso. Y yo decía, pero no es posible, al otro día me levanté y no había llegado. Y resulta que se había ido a dormir donde una hermana. O sea, no pasó nada. Si él se hubiera muerto, yo hubiera dicho, vino el alma a despedirse. ¿Sí? Y yo lo traté mal. Y hubiera quedado con un cargo de conciencia de por vida. Entonces, muchas veces. Cuando uno cree que aquí espantan, uno se sugestiona. Y me duermo ahí un momentico y me espantan. Por allá veo que pasa una sombra. Porque yo digo, fue justo un demonio. El demonio que me dijeron tenía la misma forma. Entonces, uno empieza a proyectar. Entonces, creer para ver. Cuando una persona cree en un cuento esotérico, el que sea, toda la vida empieza a cambiarle hacia ese legado. Como decía ahora los ángeles. Entonces, hay una cadena de ángeles. Hay siete ángeles con nombre. Entonces, la persona se absorbe en ese mundo y ahí queda. Bueno, antes de acabar con esto de la... A ver cómo estamos de tiempo. Bueno, entonces, hay algo que es la electromagnética. Cuando hay casas embrujadas y lo que pasa es que están en un sector donde hay un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo han descubierto porque ya hicieron un casco. Y usted se lo coloca y tiene experiencias paranormales. Empieza a sentir presencias. Lo llaman el casco de Dios. De hecho, tengo ahí programado comprarlo. Ya lo venden. Entonces, se coloca usted el casco. Hay un campo electromagnético y usted tiene la sensación de sentir presencias. Siente un contacto con Dios. Siente algo. Porque eso le está cambiando la magnética del cerebro. Entonces, hay casas que están en sectores. En lugares, pueden ser las rocas que están abajo, en lugar, cerca, postes de alumbrados. Y todo el que entra ahí tiene una experiencia con un fantasma. Ven cosas. Hay una historia documentada de un tipo, Persinger, se llama el que hizo el casco de Dios. Había un tipo que era un escritor que se fue a una casa a retirarse y tenía pesadillas y lo espantaban. Había un fantasma que lo quería hacer ir de la casa. Este tipo lo llevó para el laboratorio, le puso el mismo casco. Inmediatamente el tipo se asustó y dijo, estoy sintiendo exactamente lo mismo. Y fueron a estudiar la casa y era que tenía unas redes eléctricas que causaban esas sensaciones. Entonces, la idea con esto es empezar a desmitificar todo el cuento de los fantasmas, todo el cuento de las brujas, de los adivinos. En cuanto a los adivinos, hay dos cosas. Muchas veces el adivino obra de buena fe. O sea, él cree que es verdad. Y la persona que lo consulta también cree que es verdad y quiere que sea verdad. Entonces, los dos se confabulan. Es algo que es el lenguaje corporal. Entonces, el adivino, el brujo, el tarotista empieza a captar a la otra persona, incluso de forma inconsciente a leerla. Y la otra persona da la información de manera inconsciente y con señas. Y los dos, como quien dice, se compinchan. Y sobre todo cuando hay afinidad, los dos dicen, no, el carraco es un teso, me dijo todo de mí. Y hay maneras, hay gente que se vuelve muy hábil en leer el lenguaje corporal. Entonces, puede escribir a una persona y decir cosas de esa persona, pero no por magia, porque la persona tiene señales que adelanta quién es. Entonces, hay otras, esto pasa igual con la interpretación de los sueños, igual con la interpretación de todo este tipo de cosas. Otra de las maneras, si cualquiera conoce las cartas del tarot, ¿qué significa? Usted tira el tarot y a la otra persona parece que todo eso fuera con la vida. Y se van haciendo preguntas en las que se van dando información. Y a mí lo más peligroso de leer el tarot, que es algo que yo digo que la gente que aún cree en él debe hacer, es que no le digan absolutamente nada malo, que le digan todo lo bueno, todo lo bueno que le va a pasar. Porque todo lo bueno que le va a pasar, usted se lo cree, así sea inconscientemente, y se programa para que le pase. Pero a usted le dicen, se va a quebrar un pie, usted va y se le quiebra. Y dice, ¿qué berraco, tan teso? Me dijo la verdad, me quebré el pie. Entonces, de una vez le echan la sala a usted, y usted inconscientemente va y cumple las cosas, o por pura casualidad le pasa, y la gente dice, fue el adivino. Con estas cosas han hecho con astrólogos, una cantidad de gente, experimentos, donde dicen lo que adivinan está dentro de las leyes del azar. O sea, los han puesto a predecir eventos, acondecimientos del mundo, y ninguno le atina. Dice, los que atinaron están dentro de las probabilidades que existen en el azar. Bueno, entremos en el neuromarketing. ¿El neuromarketing quién me dijo que estaba entusiasmado? Bueno, no, el neuromarketing se pega de muchas cosas que tienen que ver con, obviamente con el cerebro, que es la cognitiva. Uno, siempre la comida de la mamá le va a saber muy rico, porque cuando era niño le daban eso, y así su mamá cocina muy mal, eso le sabe rico, porque le trae recuerdos de buenas experiencias, del amor. Y usted conoce a una muchacha que cocina, igual de mal, y usted se enamora. Entonces el neuromarketing maneja unas cosas que terminan siendo ciertas. O hay una muchacha que le gusta un tipo muy feo, y resulta que se parece al papá aquí, en mentones igual, o habla parecido, y ella no sabe por qué le gusta tanto. Entonces uno ve a una niña hermosa con un tipo feísimo, y le dice, ¿cómo es posible? Entonces el neuromarketing asocia todas esas experiencias. ¿Qué me parece a mí el PNL y el neuromarketing? Que son como unos encantadores de serpiente. Cuando usted va donde un motivador personal, que le dice, usted es grande, usted es feliz, usted puede triunfar, repita conmigo, se ve felices, la gente sale así eufórica y llena de alegría. Ok, entonces, lo mismo pasa con la cantidad en este momento de gurús del neuromarketing. Usted va a una conferencia y todo suena muy coherente, todo suena muy bonito. Usted se va a aplicar eso en la calle y no funciona. Usted va a ir de diprachopa, diprachopa creo que se llama, como salir de la crisis. Usted va y sale de allá decidido salir de la crisis, sale feliz, a la semana. Igual de fracasado. Entonces, hay una cantidad de juegos de palabras en el PNL, en el neuromarketing. Y quería hablar de esto porque, por ejemplo, ellos se basan en los tres cerebros. El cerebro reptil, el límbico y el córtex. Y dice, son producto de la evolución. Primero el reptil, que son los instintos animales. Después el límbico, que es el de los mamíferos. Que es el afecto, el amor, todas estas cosas. Y el córtex, que ya es la conciencia, la inteligencia. Entonces son tres cerebros. Entonces ellos dicen que se apelan al cerebro reptil para venderle un producto con los instintos bajos y animales. Eso suena muy bonito. Entonces, a la parte límbica, para los recuerdos, la madre, el afecto, las emociones. Que la mujer es más límbica y el hombre es más cortes. O sea, más... Y esa teoría suena muy bien. Es muy digerible. Pero es falsa. Y es falsa desde 1980. Si ustedes buscan los tres cerebros en Wikipedia, dicen, esta teoría la desarrolló tal tipo. La promovió mucho Carl Sagan por esa época. Entonces por eso se popularizó. Y después vinieron a ver y dicen, no, es que cerebros no son tres distintos. Pero Carl Sagan reconoció en un momento en que era falsa. Yo no sé si alcanzó a reconocer antes de morirse. Pero él la difundió mucho. Hay un capítulo muy bueno de él que se llama... La enciclopedia del tiempo. Y habla de cómo se construyó el cerebro en las campas. En esos días estaba de moda esa teoría. En los 80. Y a finales o principios de los 90 que murió Carl Sagan dijeron, no. El cerebro es una mezcla de todo. O sea, no son tres cerebros. El reptil y el límbico es la misma cosa. Las emociones y los instintos. Y la parte. Entonces, ¿qué pasa? Esto que estoy dando yo resumido acá. Cada cosa sería como un tema. Yo lo que digo es que esta gente está tumbando a la gente con una cantidad de conferencias costosísimas. Y, por ejemplo, uno de los gurus es Jürgen Klaren. Yo digo, ¿Jürgen Klaren dónde está su producto mágico que todo el mundo lo está comprando? O sea, ¿por qué no lo hace en serie y lo está distribuyendo por el resto del mundo? Sino que estás dando conferencias y haciendo libros. Igual que todos los que... Entonces, esa parte está ahí. Bueno, vamos con la astrología. Permiso, yo me tomo este jarabe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta está acá? Salud. No tenía aún eso, no fue. ¿Pero? ¿En esa semana cuando se subiste diciendo... Sí. Como que a alguien le adivina a alguien es un programa para... Ajá. ...un caso no nos se lea y un programa para... Sí. ¿Qué significa ese programa para...? No, se programa para, esto es la explicación, está hablando de los placeos, los placeos cuando hacen una droga para curar una enfermedad tienen que hacer la prueba con dos drogas, la que no tiene nada que le llaman el placebo y la que tiene todo el principio activo, entonces eligen grupos de personas y resulta que hay gente que toma el placebo no les dicen quien tiene la que es y se curan porque creen que tienen la droga de verdad. Pasa con el alcohol, pasa con el alcohol, la gente toma algo sin alcohol y cree que se está borrachando. Ah, igualmente, entonces uno está como programado para, no cree que eso va a funcionar. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Ah, bueno, lo que pasa en el cerebro es que la autosugestión, lo que hace el cerebro es derramar unas sustancias que van y atacan el mal que usted está sufriendo. Entonces, aquí podría ser algo de la magia. Usted dice, ¿cómo se llama esta señora? María Auxiliadora, por favor, cúrame este brazo, me duele mucho, tengo ahí una herida, cúrame, cúrame, cúrame. Y las señales que usted está enviando empiezan a recuperar el brazo, ¿sí? Y usted dice, esto fue un milagro de la Virgen, ¿sí? Entonces, el placebo es lo mismo. Usted empieza a decir que se me cura esta enfermedad, se cura, y el cerebro de alguna manera trata de reparar el punto como hace lo contrario, que se llama noceo, que es programarse para que le dé una enfermedad que no tiene. No, 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 espera, no, 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 del PNL no voy a hablar mucho porque esto es largo, el PNL lo que predica mucho, o sea, pegándose de cositas muy pequeñas, arman una ciencia completa. Entonces, el PNL dice que cuando usted le está vendiendo a una persona, depende para donde esté mirando, para allá, para acá, para arriba, si mueve esto, si mueve mucho las manos, ¿sí? Que de acuerdo a eso, usted lo va interpretando y le va a vender su producto, porque la persona, y aparte de eso, usted le va dando unas sugestiones y unas órdenes, que termina manipulando a la otra persona para que compre. Eso es un culerero, un paisa, llega y le vende a usted lo que quiera, digamos que eso podría ser, pero entonces ellos tienen una cantidad de teorías que la han investigado y no tienen relación. Entonces yo cuando hablo de estos semifraudes, mucho se puede rescatar, porque muchas cosas parten de lo mismo, pero los venden como la gran ciencia y le empaquetan una cantidad de cosas que finalmente no sirven de mucho. Hablando de la fe, hay una manera muy práctica de uno lograr lo que quiere en la vida, que es lo mismo que rezarle a Dios para que le cumplan sus metas. Esto lo han llamado la... ¿cómo se llama? Que esto trata del secreto, la proyección mental, la visualización creativa, que es uno proyectar lo que desea para que se vuelva realidad. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? ¿Y alguien le ha conseguido cosas o no? No, la verdad... ¿Cómo? No, la verdad funciona. Si usted... esto es carpintería que está en muchos cursos de motivación y de estas partes de Nueva Era, usted escribe todos los días sus metas, las pronuncia, las dice. ¿Qué pasa? Usted está programando el cerebro para que haga. Usted reza a Dios para que le vaya bien en el colegio, para que en la universidad haga en el parcial. ¿Usted piensa tanto en eso que el cerebro se promueve a estudiar más, a levantarse más temprano? Termina uno programándose para hacer lo que le está pidiendo Dios. Hay una marca que vende cuadritos así. ¿Vende...? Vende cuadritos que dicen, námate a ti mismo, sé feliz, sé tanto, no cuelga el trono todos los días. No, pero más importante es que usted quiere una meta, lograr una meta de negocios. El hecho de que uno esté todos los días programándose para lograrla, lo fuerza usted a que haga lo que quiera hacer. ¿Usted quiere un carro? Sí. ¿Qué no ya sabe cómo va a ser para que no pueda ayudarme a programarse? ¿A programarse? Pues sí, es cierto, como una meta de carro. Sí. ¿Y la hay que... Bueno, yo tengo que acabar en 10 minuticos porque tengo una cita a las 8 y media, pensando que iba a empezar a las 7 y 10 y que eran 40 minutos. Pero vamos a ir cerrando. Me voy a contar una historia. El primer carro que yo tuve fue un sprint. Y yo quería ese carro. Y yo escribía que quería un sprint negro. Y resulta que un compañero de trabajo donde yo trabajaba tenía un sprint negro, pero él no lo iba a soltar. Y yo soñaba con ese carro y yo decía, voy a comprarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere un carro de cierto modelo y ya sabe cómo lo quiere? O sea, cuando uno no sabe lo que quiere... Ah, yo quiero un carro. ¿Cuál? No sé. ¿De qué precio? No sé. Entonces, eso queda en el aire. Pero cuando usted ya lo tiene visionado, por donde usted pasa a veces me arranca un carro. Y donde pasa usted lo pregunta. Y donde el cerebro ya quiere ese carro. Y usted ya está ahorrando para el carro. Y resulta que el amigo mío un día estaba embalado y me vendía el carro a un gata. Yo tenía unos mini ahorro y yo le dije, vea y le quedo viviendo. Le monté el carro. Pero si yo no lo hubiera programado, ni él supiera que yo estaba tan ansioso, ni me hubiera ofrecido el carro, ni yo hubiera tenido unos ahorros para el carro. Entonces, hay una historia que vi ahí en la película del secreto, que un tipo que quería una casa, pero no tenía con qué comprarla. Y todos los días pasaba y la miraba, y la miraba, y la miraba. Y la dueña se dio cuenta que el tipo estaba enamorado de la casa. Y la señora tenía que ir de la casa y le sobraba la casa. Pero en Estados Unidos, si se deja una casa sola, se pone y se cae. Y le dijo, vea, le doy a esta casa con la condición de que no la deje caer. Entonces, cuando uno tiene metas muy obsesivas, por eso es que persevera, alcanza. Yo quiero decir, hombre. Sí. Es que lo loco, yo creo que mucho lo del neuromarketing, en esta última parte que estás hablando, y creo que entran algunas de las otras. Todas las promesas son dentro de lo popular de significación de éxito, de significación de logro. Cuando uno se sale de esos parámetros de éxito, de logro, de conseguir, de consumir, que es lo que está popularmente, por decirlo de alguna forma, aceptado y que se quiere, sí o no. Por ejemplo, el éxito adherido a tener un carro, o adherido a tener una casa, o a conseguir dinero. Y esas son las promesas. Tal vez un asunto es, cuando uno está fuera de eso, o sea, no hay forma de que les funcione, ¿sí me entienden? No hay forma de que, de caer en esos engaños, tal vez. O sea, es muy difícil cuando mis parámetros son otros. Cuando mi parámetro de éxito es ser feliz, y a mí me hace ser feliz ser carpintero. Ya yo no entro en los parámetros de ninguno de ellos, entonces... No, pero hay un problema aquí, es que si a usted le venden una idea, y no solo se la venden, sino que inconscientemente le penetran, uno termina cayendo en el juego. O sea, yo soy feliz, vos como carpintero, y yo vete y digo, por aquí hay como una bruja. O hay algo, te hablo de algo, usted dice. Sí. ¿Sí? Pero por allá quedó algo cabilado. Resulta que dormís y la ves. Y una vez asocias algo, y así empiezan muchas cosas. O sea, hay ideas que se escuchan nada más, incluso usted dormido. En la hipnosis, o la persona dormida a medianoche, usted va y le vende una idea, y al otro día él dice, eh, amanecí pensando en esto, no sé por qué. Sí, pero por eso me atreví a decir que era la segunda parte, la neurolingüística. Ah, sí, sí, sí. Cierto, la otra parte pues tiene otros... ¿Cuándo? Lo que estás hablando. Pero igual, cuando se tiene conciencia, muchas veces uno logra rechazar una cantidad de cosas. Entonces, no sé si hablar de la astrología o de la buena suerte, o de la percepción cuántica. Bueno, antes de cerrar, hay una cosa importante que iba a decir. Que es, cuando decía creer para ver, hay una frase que dice, que el hábito no hace al monje. ¿Sí la han escuchado o no? Pues, la verdad es que el hábito sí hace al monje. O sea, el cerebro, el ojo, el ojo es de los órganos más fáciles de engañar, y es en el que más cree el humano, y es en el que más se apoya. De hecho, el ojo empezó como un sensor, captor de luz nada más, para poder encontrar la luz hacia donde iba. Así empezó el ojo, eso no era para nada, para nada más. Entonces, uno sin querer, lo que me estás diciendo, que yo estoy libre de creer en cualquier cosa, uno, no es lo mismo que yo venga aquí de pantaloneta a venderte un producto, ¿sí? Y desarreglado, violento maluco, que venga de corbata a estafarte. ¿Sí? ¿Esta cuál le cree más? Al que vino limpio, de corbata, súper peinado. Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? ¿Qué hacen? Un vino con una super caja de lujo, lo mismo que un medicamento con una caja de lujo. Y le dicen, este es el de 100 dólares y este es de 120. Y tenemos otro, que es de menos de la mitad del precio y viene un empaque de plástico. Y es de otra casa distribuidora. Le dan a probar el vino. ¿Cuál sabe mejor? Este. El de la caja fina y de la botella tallada. Y es exactamente el mismo licor que metieron en la otra. El cerebro no puede dejar de asociar de que ese sabe mejor. Aparte de que se lo diga. Y el medicamento pasa lo mismo. Entre más caro y más bien presentado, tiene más efecto curativo. La gente cree que pagó más por algo que cura más fácil. Entonces, cuando digo que lo del hábito hacia el monje, cuando uno va a hacer un negocio, cuando se va a presentar donde alguien, lo mejor presentado, lo mejor olor, la mejor presencia. Porque el cerebro come mucho de la... ¿Sí? Usted va a un lugar y lo ve tremendamente bien presentado, limpio, impecable. Usted dice, no, esta gente es de éxito. ¿Sí? No es lo mismo que yo llegue en un carro chocado, que llegue en un carro último modelo. Dice, este tipo es un exitoso. Pero ni siquiera lo dice la mente. Uno por allá dice, claro, claro, te crees sin ni siquiera... O sea, el cerebro nos engaña de una manera que está lleno de automatismos. Hay cosas que automáticamente las juzga antes de que usted siquiera piense, ya hay un preconcepto allá organizado. Antes de que llegue al cerebro una cantidad de cosas ya las pensó. Un ejemplo que iba a dar ahora, que me parece muy... Que esto es una conferencia que yo quiero tratar, que se llama rituales cerebrales. Hay una cantidad de maneras de engañar al cerebro que funcionan. Y uno dice, pero ¿por qué si yo sé no funciona? Y si hago esta trampita el cerebro se la cree. ¿Por ejemplo saben lo del brazo? ¿Cómo curaron lo del brazo? O sea, la gente cuando se accidenta, botaban el brazo pero sentían que les había quedado así. Esto es de Viznur Ramachandran, que fue el que hizo este experimento. Y la gente no tiene brazo pero sentía que el brazo era así. Entonces yo digo, si yo soy tan consciente, ¿por qué no digo ahí no hay brazo? El brazo no me duele porque no está torcido y no está ahí. Pero resulta que le pusieron una caja con un espejo acá. Y metían el brazo que sí tiene y el cerebro veía el brazo reflejado y empezaba a creer que tenía el brazo. Y empezaban a hacer ejercicios y enderezaban el brazo y calmaban el dolor. Entonces uno dice, pero ¿por qué necesitaba ver el punto espejo si yo sé que eso no existía? Entonces hay unas maneras de engañar al cerebro. Por ejemplo, el que es alérgico a las flores. Empieza a estornudar y le pone una flor de plástico. Igual el mismo girasol de plástico sintético y inmediatamente empieza a segregar si la hoja es de plástico. Entonces uno en la vida está condicionado a una cantidad de cosas así. O sea, automáticamente uno está programado para hacer lo que hace. Hay una frase que dice, ¿somos libres o pensamos que somos libres? Como otra que me gusta que dice, el cerebro construye recuerdos falsos a largo plazo. Por lo tanto parte de nuestra vida es mentiras. Hay cosas que uno dice, yo me acuerdo y mentiras no pasó. La química del cerebro, la manera como armacena va cambiando las cosas que uno ha vivido. Y bueno, ya para cerrar, me faltó hablar de la astrología y la sección áurea. Para cerrar, hay algo que sí he descubierto entrevistando muchos tarotistas y muchos adivinos. Es que si hay alguna gente que logra captar cosas de la otra persona, logra conectarse, pero sobre todo con los eventos presentes. O sea, para adivinar hacia el futuro, muy mal. O sea, he hecho la prueba con muchos. Para el pasado, más o menos. Pero para el presente, tienden a ser acertados. La teoría mía va hacia esto, que apenas la estoy tratando de desarrollar. Pero el cerebro emite sonidos, vibraciones. Y de acuerdo a como sean los pensamientos, de ira, de calma, todo. De hecho, no sé si fue en el 75 que enviaron el Voyager al espacio. Grabaron los pensamientos de personas en un disco láser, amplificados. Entonces, yo digo, es posible que alguien, así como los perros que escuchan ese silbato, por algún daño en el cerebro o por todo lo que ha trabajado su cuerpo para tratar, a través de la meditación y daño, captar esas señales. De manera, no la lee como los pensamientos, pero sí siente. Y te puede decir, tenés una pena muy profunda, es un dolor así, tenés esto. Son escasos, pero lo que he detectado, es decir, eso es una manera. Yo digo, incluso me atrevería a decir, que cuando uno está frente a otra persona, siendo falso, esa otra persona puede interpretar que usted está siendo falso, porque puede escuchar esa vibración, de forma inconsciente. No dice, te estoy escuchando, eso es un falso. ¿A usted le da pasado? ¿Qué dice? Persona, me da mal espíritu. ¿Por qué? No sé. No me lo como, no. Algo, algo tiene. Tal, y sale preciso. Y uno dice, no, es que es la percepción. Yo digo, no, yo creo que lo que emite el cerebro, lo que somos, lo logra captar inconscientemente otra persona. Y a veces uno es muy acertado en juicios. Incluso, como decía ahora, antes de uno pensarlo, uno ya sintió. Y eso es lo que dice en la intuición. Esa es parte. Y la otra, para terminar, hay unas corrientes eléctricas en el universo, en la tierra, por las que se guían los pájaros cuando vuelan. Ellos saben para dónde van, para dónde es el norte, para dónde es un lugar. ¿Sí han visto eso? Un campo magnético. Entonces, yo digo, ¿qué tal si una persona se conecta con ese campo magnético de otra manera? Y puede ser no el de los pájaros, sino otro campo magnético. Puede percatarse de qué está pasando. ¿Sí? De alguna manera, presentirlo. Así como cuando una estrella muere, lo último que vemos es la luz. Estamos viendo la estrella, y mentiras, que es la luz que emitió hace miles de años cuando murió. Entonces, yo digo, quedan residuos de cosas que alguna gente puede captar de alguna manera. Yo lo digo es porque he vivido casos o me han adivinado cosas, y generalmente coinciden con lo que es del presente o el pasado. Yo digo, ¿este cómo pudo saber, medio saber, cierta cuestión? Yo digo, debe quedar... Supongo que si uno emite un grito muy fuerte aquí, un grito de muerte, algo aquí impresionante, algo debe quedar del eco de eso. Que con el tiempo alguien pueda llegar y decir, aquí mataron a alguien. O este lugar tiene una... Pero yo digo que eso es lo que llaman percepción cuántica. O sea, eso apenas está en estudio, porque han ensayado con gente y gente que puede, de alguna manera, adivinar. Pero el problema es cuando uno cree mucho y esta persona que hace eso no es acertada, mezcla esa percepción con fantasía. Y ahí es donde le meten a uno una cantidad de fantasías. Entonces, dejemos hasta hoy para... Hay un blog en internet que tengo, si alguien quiere entrar al blog, ahí voy colocando una cantidad de... El blog se llama Quantum Loops. Aquí tengo unas tarjetas, si alguien quiere una para las direcciones, con todo gusto. Bueno, para despedir entonces, invitarlos a esta semana, que es una semana intensiva de hoy. Intensiva quiere decir que mañana, que normalmente no tenemos, hay charla. Tiene claro Osorio, que es doctorada en física, con científicamente comprobado. Y el día jueves viene Sebastián Velázquez, un lector curioso, con la inteligencia artificial de Turing, la rebelión de las máquinas. Muchas gracias a todos. Otro aplauso para Sebastián. Y hoy es Noche de Salsa, para que se quede.